¡Suscríbete al canal! ¡Por fin las tengo! Y eso es mucho más, así que, hey, estoy muy agradecido por esto y también gracias a vosotros, porque es que sin vosotros tampoco tendríais este tipo de cosas, así que, hey, gracias a todos, vamos a disfrutar este unboxing. Aquí tenemos las botas, aquí tenemos los engramas, que me parece que son como bolas antiestrés, así que genial también. Tenemos el espectro del crisol, que recuerdo que también era como de la edición coleccionista, quizás, de Destiny 2, o bueno, al reservarlo te lo daban, me parece que ahora ya lo dan gratis igualmente dentro del juego. El Kill Tracker Shell, y hey, no sé si es decoración solo, pero está todo guapo, así que ahora le echaremos un buen vistazo a esto. Y finalmente, what the fuck, tenemos una sudadera, no me había fijado en esto, pero creo que es una sudadera de cremallera, así que, hey, oh shit man, creo que ya sabemos de qué puede ser. Vale, vamos a comenzar con la sudadera, porque creo que ya la tengo, ¿vale? Creo que es la que hace, ahora no recuerdo el nombre de la marca, Insert Coin creo que era, ahora os lo confirmo. Sí, 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 es la misma que la de Insert Coin, me parece que es mejor talla, es decir, creo que esta es mi talla, en lugar de la que tengo la otra, que me parece que es un poco más grande, pero sí, esta ya la tenía. De todos modos, la vais a ver bien aquí. Aquí podéis verla por detrás, igual eso no lo tomo muy bien, espero poder grabarlo también con el móvil, bueno, de hecho, sí que se ve bastante bien. Y aquí por delante. Me la tenía que poner, creo que igual me va un poquillo grande, me va más o menos justa, ahí la veis. ¿Qué onda? Me tengo que agachar un poco para que me capte la cámara, ¿qué pasa? Así que sí, está todo guapa, muchas gracias a Bungie Base Vision, o sea, obviamente no sabrían que yo ya tenía esta sudadera, si no, no me la habrían enviado. Y bueno, y para los que no sepáis era de Insert Coin, que me la envió por primera vez, porque es quien hace esta ropa en colaboración con Destiny y con Bungie también. Pero, muchas gracias de todos modos, ahora vamos a pasar al Ghost Shell Kill Tracker, ¿vale? Vamos a ver qué tal está esto. Ah, por cierto, chavales. Esto no es un juguete, ¿vale? Esto es en serio, esto es para tíos serios, ¿vale? Guardianes, de verdad. Aquí, por cierto, podéis ver el espectro que está todo guapo. Y bueno, ahí estará de decoración, o sea, no sé si lograré encajarlo bien de fondo para que se vean los vídeos, seguramente sí, por ahí al fondo ahora miraremos. Pero sí, está bastante guapo, ya ves si puedo. No sé si el móvil lo logrará grabar mucho mejor, pero ahí podéis verlo. Así que, ¡hey! Vamos a ver si logro encajarlo por ahí, que ve bien. O sea, podría ponerlo aquí, pero de hecho no, porque no se ve del todo. No sé si va a ser el lugar definitivo, pero ahí va a estar durante un tiempo, ¿vale? Al menos durante los vídeos. Por cierto, preparaos, ¿vale? Ahí va un código de un emblema. Supongo que se puede leer bien y si no, pues tendréis que curraroslo un poco. Da igual, ahí tenéis un emblema exclusivo, gratis. Enhorabuena el que lo haya conseguido canjear el primero. Lo habría sorteado, pero es que es un emblema, ¿vale? Así que, palmas rápido, ¿vale? Enhorabuena. Ahora, antes de las botas, las bolas anti-estrés. Engramas anti-estrés. Aquí los tenemos. Recuerdo que estos los sacaron hace años y quise unos desde el momento que los vi. Me parece que la primera persona que vi que los recibió era More Consul. ¡Oh, Dios mío! No os imagináis lo satisfactorio que es esta vaina. Vale, aquí tenemos el exótico. Legendario. El peculiar y el común. Perdón, poco común. Así que, puedo mantener un poco mejor el estrés de tantos vídeos, directos, noticias y vainas de Destiny. Puedo aprender a hacer malabares con engramas. Y no sé hacer malabares, ¿vale? O sea, esto lo estoy haciendo así. Y creo que no se debería hacer así, pero ¿cómo es los malabares? Voy a intentarlo solo una vez, ¿eh? No, no, así no es. Esto es, esto es fake. Esto es fake. Ahora no me acuerdo cómo... A ver. Llevaba años sin practicar, ¿vale? No me juzguéis. Ey, pero como os digo, mola un huevo, ¿vale? Así que, ey. Definitivamente ayudará a pasar el estrés al hacer los vídeos y eso. En incursiones, en las pruebas de Osiris... Voy a tener una para cada cosa. Y ahora, lo que todo el mundo estaba esperando, y por cierto, estos engramas también irán de decoración por ahí. El momento que todos estamos esperando, por cierto, no sé por qué pongo esto en medio de la luz. Pero sí, wow. Tenía ganas de que llegasen estas botas. Creo que es una talla, un pelo más grande que la talla de bambas que suelo tener. Pero ha llegado el momento, ¿vale? O sea, aunque me vayan grandes las pienso llevar, ¿vale? Pensé que iban a ser las blancas, pero las negras también están tofinas. Vale, pues aquí las tenemos y son unas botas increíbles. Ah, no me acuerdo cuánto costaban. Creo que costaban un pastón estas botas. Es decir, también son de muy buena calidad, por eso. Por lo que tengo entendido, Palladium, que es quien ha hecho estas botas también en colaboración con Bungie, se dedica a hacer este tipo de calza ahí. Está muy guapo. ¡Sigue! Vamos a hacer review de botas hoy. No sé qué tal estará grabando la cámara en el móvil, ¿vale? Y será otro a los que estáis viendo desde el móvil, que sois los mismos igual. Vale, antes que nada voy a intentar grabar bien esto, ¿vale? Creo que será mejor intentarlo con el móvil. Vale, pues aquí podéis ver las botas. Bueno, ya veréis si me escucháis diferente o no. Espero que no se me escuche muy mal desde el micrófono del móvil. Voy a intentar hacer una buena caption de las botas así tal y como las veis, porque también se les puede subir esto que veis aquí, ¿vale? Y como cambiarlas, ¿vale? Pero así podéis echarle un buen vistazo a cómo son por fuera. Oye, quizá no soy el mejor enfocando detalles y eso, pero voy a intentar enfocar los detalles más guays de las botas. Y luego, si os fijáis, aquí dentro también tiene el símbolo, no sé si era de los cosmonautas o de qué era este símbolo. Sí, creo que era de los cosmonautas de la luna, en fin, está muy guapo. Y como os digo, se puede cambiar, así que ahora la veréis desmontada, o sea, montada, por así decirlo. Esto tiene como una especie de botones, ahí estamos. Tiene una especie de botones para que se quede bien enganchado así y si quieres lo que puedes hacer es así. Ahí estamos, esto es otra cosa, ¿eh? Al igual no mola que puedas cambiar las botas así cuando te dé la gana. Ahora que llega el verano probablemente las lleven del otro modo, ¿vale? Pero cataos estas botas, es que están bien, bien nice. Ahora me las veréis puestas, por cierto. Es una vista en primera persona, si es que quiere enfocar. Oh, Dios mío, cómo molan estas bambas, en serio. Uh, 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 llevo la vida sin bailar. Volviendo con el vlog, como tropecientas horas después, bueno, vlog unboxing, ¿vale? Ya se ha hecho de noche porque es que he estado editando y, bueno, también me he tomado un café y he visto un rato un show de comedia. Pero, ey, ¿verdad se me ha hecho...? Está oscuro porque está lloviendo y tal. Supongo que será eso porque en verdad son las cinco y media, es raro que esté tan oscuro. Pero, ey, temas que no importan aparte. Vamos a echar un rápido resumen. Tenemos el vinilo del espectro. Tropecientos engramas antiestrés, lo cual es perfecto para el estrés. Tenemos este pedazo de swag. Tenemos este otro pedazo de swag. Vale, no llegáis a enfocarlo así de una, eh, pero ahí lo veis. Esto es de otro unboxing, tío. Bueno, muchas gracias por todos los regalos de Bungie. Esto es también, igual lo habéis visto en el fondo de vídeo, ¿vale? Esto es de otro unboxing de hace unos días. Y esto es, guau, esto sí que 100% lo quería desde hace la vida también. Muchas gracias por todos los regalos a Bungie, a Best Vision, sí a vosotros. Porque es que sin vosotros tampoco llegarían aquí estas cosas. Ni seguiría yo dando por culo aquí en la cámara. Bueno, ya sabéis, en verdad intento... Intento informaros, entreteneros, divertiros y hacer todo lo que puedo por alegraros el día. Ahora, no sé si este vídeo llega a los 10 minutos, así que si no llegasen me vais a ver barriendo un rato. Porque es que tengo que limpiar todo esto todavía. Si no, pues igualmente espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis pasado bien conmigo. Espero que te hayáis un muy buen día. Suscribíos si aún no lo estáis. Bendiciones. Gracias. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.